Y uno de los asuntos que más nos ha molestado y ha tocado temas de verdad, incluso que pueden ser motivo de algunos trámites de carácter judicial, es el del refrendo de las licencias de funcionamiento de abarrotes con venta de vinos y licores y alcohol en general. En ese sentido, como preámbulo, queremos decirles que a la fecha la tesorería o el municipio a través de la tesorería no nos ha entregado las licencias de funcionamiento de este giro comercial desde el año pasado.